Están las nubes llorando Por un amor que morré Están las ruas molladas De tanto rumbo chover Están las nubes llorando Por un amor que morré Están las ruas molladas De tanto como chover Quiero mirar Las meninas de tus sueños No me dejes Y ten compasión de mí Sin ti no puedo Sin ti no puedo vivir No me dejes Sin ti no puedo vivir Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Dame alento que las tuas palabras, dame vida, los deudos de amor. Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Dame alento que las tuas palabras, dame serme de tu corazón. Senti chi non paga, senti chi non paga vivi. Applausi. Applausi.